Bueno, muy buenas tardes para todos y todas las personas que nos acompañan a esta hora en la agencia de prensa Análisis Urbano, hoy con uno de los líderes sociales más importantes del país, no solamente de Buenaventura, él es Leonard Rentería, joven, aquí de este puerto sobre el Pacífico, que ha sido protagonista también de este paro nacional, porque no solamente ha habido luchas en Cali, en Bogotá o en Pereira, sino en Buenaventura, y eso es lo que quiere saber la agencia de prensa Análisis Urbano. Leonard, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas, compañero, gracias por este espacio, que es valioso, que es importante para este ejercicio, y pues gracias por tenernos en cuenta sobre esto. Gracias a usted, Leonard, por acompañarnos en este espacio, y lo primero que te quiero preguntar es, el 28 de abril comenzó este paro nacional, ¿qué pasó el 28 de abril en Buenaventura? Bueno, el 28 de abril en Buenaventura hubo una movilización masiva de ciudadanos, hombres y mujeres, que entendíamos y dimensionábamos la realidad actual que vivía Colombia, tanto en la coyuntura de lo que pasa en el país, como en el ejercicio mismo de comprender las reformas que se estaban tramitando en el país, que iban en contravía de esa constitución, ¿no? Que nos plantea más bien como un panorama de acceso a derechos, y esta era contraria a ese ejercicio. Ese 28 hubo una movilización amplia de ciudadanos que se conectaban y entendían esta realidad, ¿no? Y ahí estuvimos nosotros participando, entendiendo que nosotros veníamos en el ejercicio de movilizarnos desde finales de enero, a raíz de todo este tema del auge de la nueva violencia en Buenaventura, que se da desde el 30 de diciembre, ¿no? Ya llevamos desde enero, en febrero hubo movilización acá por todo el tema de violencia, y en marzo tuvimos movilización por todo el tema de los suicidios que se estaba presentando en la ciudad. Es decir que abril para nosotros fue como que insertar un poco nuestra dinámica a un contexto nacional de paro, pero veníamos ya en una rigurosidad desde enero de estar en las calles permanentemente en ejercicios de resistencia. Leonard, usted también antes de ese 28 de abril, que fue el día del paro nacional, había protagonizado un debate público con la periodista Paola Ochoa de Uru Radio sobre el tema de los bloqueos, y mucha gente esperaba qué iba a pasar en Buenaventura con respecto a eso. ¿Qué pasó? ¿La gente bloqueó las calles en Buenaventura con rechazo a las medidas gubernamentales en este paro nacional? ¿Cómo se vivió ese método de lucha en Buenaventura? Bueno, nosotros tuvimos varios momentos de bloqueo en Buenaventura, que no todos fueron de forma permanente. Lo permanente fue el bloqueo que se dio en Buenaventura, pero sobre la vía de la Delfina, que es la vía donde estaban permanentemente los hermanos y las hermanas indígenas, donde hubo ese tránsito también de personas líderes de acá, que en algún momento llegamos hasta el lugar, pero en la ciudad hubo ciertos momentos, ciertos puntos de encuentro en el Sena de Buenaventura y en algunos lugares. Hubieron movilizaciones, pero también hubieron espacios de quedarnos en lugares hasta seis, todo el día de ocho de la mañana, casi a seis, siete de la noche, por una premisa que teníamos acá en el territorio urbano, y es la premisa lamentable de la violencia, ¿no? Y era que mientras nosotros estábamos en los cierres, algunos grupos ilegales se prestaban para atracar a quienes se movilizaban caminando hacia sus trabajos, e incluso intentaban desdibujar el ejercicio. Entonces, esa dinámica permanente de violencia, esa falta de acción directa del ente policial, no nos permitía a nosotros estar permanentemente en la calle en ese momento, porque el accionar de los violentos, pues no nos iba a permitir mantenernos después de cierta hora de la noche en la calle, en medio de ese caos y ese enfrentamiento permanente que tienen los grupos armados ilegales en Buenaventura, y en esa disputa territorial que, como les cuento, venía desde enero. Entonces, siempre las protestas fueron ejercicios de ocho de la mañana a seis, siete de la noche, que se dieron durante todo el ejercicio de la resistencia. Y todos los miércoles, santamente, tuvimos manifestaciones. Todos los miércoles había marcha en Buenaventura, precisamente, en orden a ese ejercicio, y los jóvenes convocábamos entre semanas a ejercicios pedagógicos, ejercicios, por ejemplo, de resistencia en territorio de forma muy concreta. Leonardo, el paro de Buenaventura del año 2017, pues fue un punto cúlmine en lo que han sido las reclamaciones de la sociedad de Buenaventura y del Pacífico colombiano, incluso. Ese paro del 2017 a este paro del 2021, ¿sintió usted una madurez del movimiento social en Buenaventura? Aprendizajes, cosas nuevas que hayan servido en lo que está viviendo hoy el país. La verdad es que sí, ¿sabes? Después de ese ejercicio del 2017, pese a que se intentó enlodar el ejercicio un 19 de mayo con la apertura de un centro comercial que hizo que luego hubiera todo ese tema de los saqueos, el pueblo bonaverense entendió la importancia de encontrarse con esa dignidad como pueblo, ¿no? Y esa dignidad como pueblo hizo que cambiara la realidad de Buenaventura para siempre, que la comprensión de la misma realidad fuera totalmente diferente. Y eso hay que decirlo y reconocerlo. Hoy hay un sentir distinto del pueblo de un pueblo que ha empezado a entender cuál debe ser su rol en el marco de las exigencias, sobre todo por las realidades que vive. Pero básicamente podemos decir que esta Buenaventura y el movimiento social ha comprendido que es la articulación la que permite generar ejercicios permanentes de transformación. Y los ejercicios de transformación pues no se dan de la noche a la mañana. Son ejercicios que se van logrando en lo corto, en lo mediano y en lo largo, pero que requieren la permanencia de los ciudadanos en los distintos ejercicios, ¿no? Esos distintos ejercicios, Leonard, ¿cómo se vivieron tan bien con lo que usted nos ha mencionado, con estos grupos armados y regulares que funcionan en Buenaventura? ¿Se vivió temor por parte de la población frente a esos grupos o cómo se vivió ese aspecto con respecto al paro nacional allá? Me repite la pregunta. Sí, Leonard. El tema de los grupos armados en Buenaventura ha afectado o ha tenido un papel protagónico en distintos paros en el sentido de que ha afectado la libre movilización de los ciudadanos. En este paro, ¿cómo se vivió ese tema de los ciudadanos que están en las calles bloqueando a veces, a veces en marchas, a veces en plantones y con esos grupos? ¿Cómo se vivió ese tema, Leonard? Bueno, fue un tanto complejo, pero también tuvo sus grandes aprendizajes. Mucha gente comprendía la razón por la cual estamos allí, inclusive en los momentos pedagógicos donde se tapaba la vía. La gente se hacía ese ejercicio de explicarle a la gente por qué se estaba allí, ¿no? Y mucha gente lograba comprender el ejercicio, al punto de que, por ejemplo, si teníamos tapada esta parte, algunos vehículos traían a la gente de allá hacia este punto, y la gente caminaba luego desde este punto hacia el punto de allá para llegar a sus puntos, pero entendiendo un poco la dinámica, que inclusive casi siempre nos juega a contra es que el ejercicio de la resistencia hace que el empleador ponga al empleado muchas veces en una situación bien compleja, ¿no? Que es que el empleador dice, el empleado dice, quisiéramos tener la oportunidad de estar con ustedes porque entendemos el ejercicio de lo que ustedes hacen, pero lamentablemente el empleador les obliga a tener que ir a trabajar, ¿no? Que fue como la lógica que se dio, pero siempre es una receptividad, porque en últimas no hubo como un cierre permanente, y eso hizo de alguna manera que mucha gente entendiera, inclusive que mucha gente que no podía ir, llevara cosas. Comida, pronto comprara cosas para llevar al ejercicio, porque partían del hecho de que no podemos estar, pero el no poder estar no significa que no podemos solos, son quienes están en esta causa que en última va a representar y va a garantizar derechos de todos, ¿no? Llanar, hay un aspecto importante en las movilizaciones sociales y es que cuando hay paros regionales o de ciudades, los pliegos de peticiones tienden a construirse con claridad porque la gente del municipio pide cosas para su municipio. Este es un paro nacional, este es un paro de muchas ciudades. ¿Qué reivindicaciones le puso Buenaventura al pliego, a las exigencias en este paro nacional? Por ejemplo, algo concreto es el tema en el que nos encontramos y tenía que ver precisamente con el tema de este ejercicio de la importancia de una renta básica en un territorio atravesado por la pobreza, ¿no? Un 80% de pobreza y atravesado por la crisis que trajo consigo el tema de la cuarentena, ¿no? De la pandemia, que también son cosas bien complejas. Y otra cosa, pues, el tema de la matrícula cero, que en eso nos encontramos en lo amplio, pero ya en lo aterrizado nos encontramos con un tema que se llama algunos aspectos del paro cívico 2017. Que recuerden que en el aspecto del paro cívico 2017 hubo una situación y era que el Estado se comprometió con que Buenaventura se iba a empezar a construir la ciudad del hospitalario. Porque cuando nosotros paramos en 2017, paramos fue por la premisa de que nuestro hospital, que todavía no llega a nivel 3, pues debía pasar de un nivel 2 a un nivel 3 y 4, como mereció. O sea, por el solo hecho de tener ese derecho, ¿no? Y eso también hace parte de la premisa que inclusive hace que hoy nuevamente en la retoma, en los dos meses del paro nacional, nosotros decidamos que hoy este enmarcamiento, esta enmarcación por el paro nacional, nos hace tener en cuenta lo nacional, pero aterrizar lo territorial que hoy está totalmente atravesado y afectado por el no cumplimiento cuatro años después de una base fundamental que era la garantía de seguridad y la garantía de salud, ¿no? Entonces, esos aspectos son aspectos grandes y otro aspecto importante que quedó contenido en el Comité Nacional de Paro era el común decreto del gobierno nacional buscaba afectar a los pescadores artesanales, la mayoría de adultos que han vivido toda la vida de eso, y a las mujeres que viven de la venta de comida, del Pacífico, y que viven también del tema de la venta del pescado, ¿no? En este caso, pues, el decreto que es el 281 que está prohibiendo la pesca de tollo, que inclusive la pesca de tollo se da como una pesca accidental, y accidental porque, por ejemplo, una persona que tiene un trasmayo, una malla, una red, y la lanza, pues no puede debajo del mar poder que el pescado queda o no en su red. Eso se da en automático, es decir, cuando nosotros venimos subiendo el trasmayo, o la red, vamos sacando el pescado que está allí, y no podemos escoger qué pescado queda o no en la red, y ese decreto, en última, lo que buscaba era penalizar a quienes pesquen ese tipo de peces, que en última, pues, no es culpa del pescador que esté en su red, ¿no? Entonces, eso también logró quedar dentro del gran, los puntos del acuerdo nacional, porque es sentido, y porque mucha de nuestra gente, pues, vive la pesca en un territorio de desempleo. Leonardo, indudablemente, el paro nacional también tiene una relación con lo que pasó en el paro de Buenaventura en el año 2017. ¿Por qué? Porque hoy gobierna un alcalde que llegó producto de la lucha del paro nacional de 2017 en Buenaventura, que es el señor Víctor Vidal. Y no es lo mismo, consideran algunos, enfrentar un poder con el que se tiene claramente un antagonismo por programas políticos y demás, y enfrentar un poder con el que se supone que hay algunas cercanías y simpatías. ¿Cómo fue el paro nacional en Buenaventura con un alcalde como Víctor Vidal? Pues, primero, pues, mucha gente, porque los nuestros, pues, no comprenden muchas veces algunos aspectos, ¿no? La gente esperaba algunos que hubiera participación del alcalde en el ejercicio este, porque comprendían que viene un ejercicio de resistencia, ¿no? Pero sabemos que el marco legal, constitucional, no le permite a él participar hoy como una figura dentro del ejercicio de protesta, porque su rol hoy no es el del ciudadano y el del día social, sino el rol del alcalde de la ciudad. Y debemos decir que en algunos momentos estuvimos a la espera de que el alcalde, por ejemplo, en sus pronunciamientos fuera un poco más concreto y sobre todo saliera a favor de los derechos de la comunidad que protesta. No tanto del ejercicio de promover la protesta, sino de como alcalde garante de derechos poder decir, como alcalde garante de derechos poder decir, listo, es que en este ejercicio hay un derecho que debe garantizar si es el derecho a la protesta. Y faltó también un poco de fuerza más en ese ejercicio, inclusive el 19 de mayo que se repite nuevamente, porque en 2017 recuerden que el 19 de mayo fueron todo el tema de los saqueos y el vandalismo y el ataque del ESMA, que ahí fue que empezó esto. Y este 19 de mayo ocurrió exactamente lo mismo. Es decir que, o sea, como cosa mágica, otro 19 de mayo nos envía del ESMA y ocurren todo lo que ocurrió y es el vandalismo que se da nuevamente y el ataque del Estado. Y allí se esperaba pues un mayor pronunciamiento del alcalde que no lo hubo en ese momento. Razones para que no lo hubiera pues las desconocemos, pero creemos que también faltó una postura clara, que como alcalde obvio se puede tener una postura clara que no significa promover el ejercicio de la protesta, sino respetar y entender el ejercicio de la protesta y a partir de ahí pues tener una postura que pudiera entenderse el tomador de decisión a favor de quien está cuando es realmente la representación de la comunidad. Y en ese sentido pues hubo esa situación y se sintió como una alcaldía un poquito más distante de su ejercicio de protesta. ¿Y esa alcaldía distante, Leonard, la sienten ustedes ahora con la toma que están adelantando algunos jóvenes de las instalaciones de esa entidad municipal? O sea, yo siento que hay cierta distancia y esa distancia se da no quiero entrar a justificar pero hay mucho se teje mucha cosa, ¿no? Una cosa es ser líder social definitivamente y otra cosa muy diferente es saltar de líder social alcalde sobre todo porque es que no se maneja esas realidades no se manejan de la misma manera, ¿no? Que son temas totalmente distantes que hay que tener en cuenta y uno hoy entiende que hay una alcaldía que pareciera que no ha empezado su ejercicio de gobierno. Uno, pues lo que no podemos desconocer es que en esta alcaldía en dos años pues no se ha perdido el dinero que en las alcaldías pasadas desde el primer año se perdía o se iba a la corrupción. Eso hay que reconocer. No se ha perdido el dinero pero también hay que reconocer que tampoco han habido respuestas concretas y claras. es decir que a la fecha no tenemos como que decir bueno, esta administración ha enmarcado el ejercicio de la garantía en temas de salud así ha mejorado estos aspectos. Hoy no podemos tener con claridad un aspecto para decirte en esto se mejoró y se siente también cierta distancia. Hoy sentimos la distancia porque esta es la hora desde las 10 de la noche de la noche esta es la hora que el señor alcalde no ha sido capaz de llegar a recibir el pliego de peticiones que hemos dicho se lo entregamos personalmente a usted y eso es preocupante porque llama el secretario de gobierno llama el uno llama el otro y les decimos que le vamos a entregar al alcalde pero el alcalde no se aparece en todo el día. Entonces se siente cierta distancia y esa distancia también se ve por ejemplo el secretario que no han entendido el rol del alcalde es como cuando yo construyo un camino como alcalde y por ese camino debemos caminar todo es decir los secretarios pero pareciera que los secretarios están buscando que les conduce el camino que el alcalde dijo cuál era es como cuando yo estoy en una parte y te mando que tú puedas llegar con ese GPS a donde yo estoy y siento que en el GPS se les perdió la dirección y se extravió no sé si como que se cayó el internet y en esa caída del internet uno no sabe cuál es el camino siento esa postura de los secretarios porque siento que hoy no están tan conectados con lo que está pensando el alcalde y se desconectan de la comunidad porque deberían ser ellos entonces quienes desde la institucionalidad se acerquen a la comunidad para construir y ser pero no se está dando lamentablemente Leonardo finalmente en esta entrevista para análisis urbano yo quisiera preguntarle sobre el papel del comité de paro no el comité de paro que conocemos los colombianos a nivel nacional sino ese que se construyó en Buenaventura en el 2017 ¿cómo ha actuado ese comité en este paro nacional en Buenaventura? Bueno el comité de paro ha estado o ha sido es partícipe del comando distrital de paro donde participamos nosotros los jóvenes y donde participan casi 40 organizaciones su papel ha sido el papel de uno más en el ejercicio no ha sido un papel tan protagónico y han estado allí que no hay que desconocer que más allá de las diferencias pues han estado y se han sumado al ejercicio que es en última lo que se quiere y pues detrás de todo esto más allá del paro nacional pues hay unas peticiones que hay la comunidad que le cedió la representación de ese bloque de ciudadanos de 2017 siente que hoy no hay todas las respuestas y no se conoce con claridad cómo va el ejercicio de lo solicitado en el paro de 2016 y se seguirá digamos pues que va dando mayor y mejor resultado el tiempo bueno es Leona Rentería un líder juvenil de Buenaventura protagonista de hechos políticos y sociales del distrito sobre el pacífico pero particularmente ahora queríamos conocer de su interpretación de su análisis estos dos meses de paro en un punto clave de la economía de Colombia clave porque para algunos ha sido enorme ganancia pero para otros olvido un abandono por parte del estado que originó un paro particularmente en Buenaventura que sucedió en el año 2017 y los habitantes sobre todo los jóvenes ahora protagonistas de este paro nacional que jóvenes por supuesto adelantan ahora una serie de reivindicaciones una toma a las instalaciones de la alcaldía de Buenaventura Leona Rentería muchas gracias fuerte abrazo para ti muchas bendiciones para todos los que tendrán o tienen la oportunidad de ver este prestigioso programa para todos los que tendrán que se hagan para todos los que tendrían de la alcaldía